Este video es de lo mejor termómetros digitales. El ganador de la calidad en nuestra prueba termómetros digitales es el Femometer Thermometro. Equipado con sensores duales, que muestra el valor de medición exacto instantáneamente en un segundo con un rango de precisión de más menos un grado Fahrenheit 0.5 grados Celsius. Mida la distancia para mantener 3 a 5 centímetros más precisa. Termómetro de frente infrarrojo sin contacto evita el contacto con el cuerpo, más saludable e higiénico. El modo de frente y el modo de objeto se pueden cambiar. Puede determinar no solo la temperatura corporal, sino también la temperatura de superficies y líquidos. La pantalla LCD más grande tiene 3 luces de fondo. Verde significa temperatura corporal normal, naranja significa fiebre leve y rojo significa fiebre alta. Pantalla LCD grande, todos los datos como el valor medido, el modo, la hora, etc. Se pueden leer claramente a primera vista. Operación con un solo botón, muy fácil de usar. La configuración de apagado automático 30S ahorra energía y vida útil. El termómetro clínico infrarrojo puede registrar 30 valores medidos con toda la información detallada. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. La alternativa es el Femometer Thermometro. Equipado con sensores duales, que muestra el valor de medición exacto instantáneamente en un segundo con un rango de precisión de más menos un grado Fahrenheit, 0.5 grados Celsius. Termómetro de frente infrarrojo sin contacto evita el contacto con el cuerpo, más saludable e higiénico. El modo de frente y el modo de objeto se pueden cambiar. Puede determinar no solo la temperatura corporal, sino también la temperatura de superficies y líquidos. La pantalla LCD más grande tiene tres luces de fondo. Verde significa temperatura corporal normal, naranja significa fiebre leve y rojo significa fiebre alta. Cuando ocurre la temperatura normal, también acompaña un sonido de advertencia. Pantalla LCD grande, todos se le os datos como el valor medido, el modo, la hora, etc. Se pueden leer claramente a primera vista. Operación con un solo botón, muy fácil de usar. El termómetro clínico infrarrojo puede registrar 30 valores medidos con toda la información detallada. Por lo tanto, puede consultar las lecturas históricas para realizar un seguimiento de las fluctuaciones en la temperatura corporal. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del video. El ganador en relación calidad-precio en la prueba termómetros digitales es el Mopclinic TH02. Termómetro capaz de medir temperaturas corporales estimadas entre 32 y 42.9, válido para bebés y adultos, teniendo un margen de error de más menos 0.1, siendo de los más fiables del mercado. Cuenta con memoria para registrar la última toma y así poder tener controlada tu evolución de la temperatura corporal en todo momento. Dispone de una alarma en forma de pitido que pone en alerta al paciente en el caso de que tenga fiebre. No debes preocuparte por si se te olvida apagarlo ya que termómetro cuenta con una función de apagado automático tras un periodo de inactividad. Si te ha gustado el video, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.